Problemas con la ley, o yo le mato a usted, el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho hasta a su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar.